Los Taitas terminaron sus labores en Huanchaquito con un solo pensamiento, ser contundentes este domingo. Kevin Zárate asegura que cada uno sabe lo que tiene que hacer en este partido clave. Vamos a salir a proponer en el partido, como en el anterior, vamos a corregir algunos errores que por ahí pasamos en el anterior partido y esperamos sacar el resultado. El referente del Carlos Tenau asegura que como se van dando los resultados, el cuadrangular está parejo. Creo que no, creo que acá nadie llega como favorito, nosotros siempre trabajamos con humildad y siempre salimos respetando al rival. El equipo con una uncena en donde predominan elementos jóvenes saldrá al verde del Manziche para enfrentar al defensor. Sí, sí, falta creo dos partidos más para pasar a la departamental. El objetivo es campeonar esta etapa, campeonar y creo que se logra trabajando. Trabajando, ¿no? ¿Alsó? ¿Algo que la opción sale? Gracias por ver el video.